Niños y padres de familia que acuden cada día a recibir educación especial en el Centro de Atención Múltiple 9Y de la capital michoacana, se manifestaron a las puertas de su escuela para exigir se dignifique el acceso a la institución educativa. La calle está en pésimas condiciones, los niños ya no pueden pasar, como ven es una escuela de educación especial, entonces hay mamás que vienen con silla de rueda con los chiquitos. Debido a las necesidades que algunos de los alumnos requieren por el uso de sillas de ruedas, el llegar a la puerta de la escuela se complica debido a los inmensos baches que hay en las calles que rodean el lugar, ubicado entre la Secretaría de Educación en el Estado, la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública. No se puede pasar ya, los carros y las patrullas se suben a la banqueta de la escuela. La directora del CAM, María Auxilio López, asegura son más de dos años que la vialidad está en malas condiciones, las cuales se agravan con las lluvias que causan encharcamientos. Contrataron a una empresa que puso el drenaje y deterioró la calle, que de por sí es nada más de chapopote, y no le dieron mantenimiento. Después vinieron otra empresa a hacer la calle que se ve aquí atrás, ya este de pavimento y las máquinas pues hundieron más la calle. Este centro atiende a 85 alumnos desde los 2 y hasta los 23 años de edad, en preescolar, primaria y secundaria, así como habilidades laborales a pequeños y jóvenes que tienen discapacidad intelectual, motriz, autismo y otros trastornos del desarrollo, por lo cual los padres aseguran la protesta seguirá hasta que el Ayuntamiento de Morelia acude a reparar la vialidad. Con imágenes de Ricardo Zarco, Xochitl, Nueva Cruz, Notivideo.